¿Qué es la emergencia? Particularmente en nuestro ejercicio periodístico, en nuestro trabajo, todos los días estamos inmersos en la calle y siempre encontramos diferentes situaciones. Una de ellas, o particularmente varias de ellas, son las emergencias. Este año ha sido marcado particularmente por una temporada de lluvias muy fuertes. Más o menos a mediados del año, junio aproximadamente, si no recuerdo mal, en la vereda Potrerito, en Bello, hubo un movimiento en masa muy, muy grande que lamentablemente fallecieron varias personas y se llevó varias casas la avalancha de tierra. Era muy de noche, eran las 10 de la noche, íbamos a cubrir el tema de la emergencia, estaba lloviendo muy fuerte, el acceso a Potrerito era muy complejo y en el momento en que nosotros llegamos, en que llegó nuestro equipo de noticias, estaba yo ahí, estaban adelantando el rescate de los cuerpos de las personas que habían fallecido por el movimiento en masa. Fue muy impactante y en ese momento y en otros momentos donde también he tenido la, bueno, se ha dado la opción de cubrir este tipo de emergencias, siempre termino pensando en a veces lo desagradecidos que podemos ser las personas y que quizá muchas veces no valoramos mucho de lo que tenemos en casa, de cuán valioso es decir te quiero, cuán valioso es decir te amo. ¡Gracias!